de dos de mi review de un railway lady aquí tengo tomas porque no sé ahí vete es la parte 2 mira aquí está de madera porque obvio que me lo iba a dar usado porque el nuevo lo venden en ebay pero que careros yo le puse en ebay decía 57 dólares y no sé aquí está por aquí acá también pero está bonito esto ya lo había mostrado este no sé en qué año salió en los comentarios me pueden decir en qué año salió que yo no sé en el 2000 creo yo no sé me dicen en los comentarios bueno adiós